Música Estamos de regreso aquí en Telediario y en esta oportunidad me encuentro en compañía del señor Willer Saldana, quien es un residente del suroeste de la Florida, quien está desarrollando un importantísimo proyecto en el área y hoy vino a contarnos de qué se trata. Bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y usted? Bien, gracias por aceptar la invitación y por venir a mostrarnos un poco de ese magnífico trabajo que ustedes están realizando en pro de nuestro planeta, porque estamos dispuestos a convertirnos en superhéroes y salvarlo, ¿verdad que sí? No hay otra manera, tenemos que buscar un futuro para, aunque sea para los nietos de nosotros. Cuéntame, representas en este momento una compañía que se llama Gofkos Solar and Wind. Cuéntame, ¿cuál es específicamente el trabajo que ustedes están realizando? Nosotros ya mismo somos una compañía que está instalando sistemas de energía solar a nivel local y a nivel internacional. Lo que nosotros estamos tratando de hacer es, con el consumo, cada uno producimos de energía. En vez de comprarle energía a la compañía eléctrica, ¿por qué no producir nuestra propia energía? ¿Por qué no tratar de ahorrar en esos tiempos difíciles un poco más de dinero? Y estamos hablando de que, me estabas comentando anteriormente que vivimos en el estado perfecto para nosotros poder implementar este tipo de proyectos, porque tenemos sol durante todo el año. ¿Esto nos beneficia, nos pone en ventaja en relación a otros lugares? Sí, por supuesto. Estamos hablando de que tenemos mucha más producción de luz. Estamos hablando de que, al tener mucha más producción de luz por muchas más horas, el servicio y el funcionamiento de un sistema solar va a ser tres veces mayor. Cuando hablamos de un sistema solar específicamente, ¿a qué nos estamos refiriendo? Estamos hablando de los paneles solares. Los paneles solares captan la luz. Que hay, que emite el sol y la transforma en energía. Al transformarla en energía, ya tenemos poder. Y un poder que viene gratis. No está generado por ninguna otra parte, ni por ninguna otra fuente que no sea la naturaleza. ¿Por qué no tomar ventajas de lo que es la naturaleza? Porque tenemos que seguir destruyendo la naturaleza, en vez de tomar ventaja de lo que nos está ofreciendo. ¿Este proyecto, Will, de dónde nace, cómo llega acá al suroeste de la Florida y para quiénes ustedes lo están dirigiendo en estos momentos? Nosotros estamos dirigiendo los proyectos de nosotros a cualquier persona que quiera tomar ventaja de los recursos naturales. Ya mismo estamos escuchando que la compañía eléctrica comenzó a subir los costos para desarrollar un proyecto gigantesco que ellos tienen. Nosotros tenemos que pagar más dinero para que ellos tengan una nueva planta cuando nosotros mismos podemos producir la misma cantidad de energía. Salvar más energía y no tener ningún costo. Cuando hablamos de nosotros poder instalar un sistema solar, ¿cuál es el beneficio que nosotros, además del ahorro que esto representaría, por supuesto, ¿cuál es el beneficio que nosotros estamos dándole a la conservación? ¿Cómo estamos nosotros contribuyendo con el planeta? Estamos borrando la capa de carbono del planeta. Cada uno de estos sistemas solar salva, comienza a erradicar la capa de carbono que hemos puesto en el planeta. Que cada uno de los carros que manejamos nosotros hoy por hoy, que toda la polución que está, estamos comenzando a salvar. Estamos comenzando a erradicar el monóxido de carbono. Para nosotros es sumamente importante, sobre todo, que a la cabeza de este proyecto aquí, específicamente en el suroeste de la Florida, esté, por supuesto, un hispano, un colombiano, vecino, y estamos sumamente orgullosos del trabajo que está realizando. Guller, cuando nosotros hablamos y queremos llevar esto a la práctica, ya están a punto de estrenar, por decirlo de alguna manera, o inaugurar el primer edificio en Fort Myers, al cual se le colocó este sistema. Cuéntame, ¿cuál fue el trabajo que ustedes realizaron acá? Bueno, nosotros ya mismo terminamos, comenzamos a escribir la historia, a reescribir la historia del sábado de la Florida. Nosotros éramos el primer edificio solar y el primer edificio médico en la historia del suroeste de la Florida. Otras compañías lleven años en este pueblo, ¿por qué no han tomado ventaja? ¿Por qué no mostrar realmente cuál es el beneficio? ¿Por qué no enseñarle a la gente cuál es la ventaja de tener un sistema solar? Ustedes actualmente están instalando el sistema solar en empresas o en edificaciones grandes. ¿Tienen proyectos de llevarlo en algún momento hasta las casas? Sí, estamos desarrollando proyectos en casas, que a pesar de que el costo de los paneles solares está bien bajo y por hoy, y es un proyecto que es mucho, mucho, mucho más apurable que en tiempos pasados, sigue siendo un poquitico, la inversión sigue siendo un poquitico alta. Eso no lo podemos mentir, no hay que decirle no. Pero me imagino que a medida que la demanda crece, los precios van a bajar. Los precios bajan inmediatamente y eso es parte de lo que el gobierno está tratando de incrementar. Ya mismo tenemos incentivos por la compañía eléctrica, tenemos incentivos por el gobierno y tenemos incentivos por parte del Estado. O sea que de alguna manera la persona va a hacer una inversión, pero también se le va a retribuir por hacer esta contribución, no solamente al ahorro de energía, sino al cuidado de nuestro planeta Wilmer. Se nos acabó el tiempo, esperamos poder acompañarte en la inauguración de este edificio. Estaremos cubriendo el evento para luego mostrar a nuestros televidentes cómo son los paneles y cómo funcionan y llevarlo a la práctica. Felicitaciones por el proyecto y esperamos poder contar contigo en futuras oportunidades. Gracias a ustedes por la invitación. Si usted desea mayor información sobre la empresa, de los paneles y ahorrar energía o cómo usted puede llevar esto a su negocio, comuníquese a los teléfonos que ve en pantalla. Hacemos una pausa y enseguida regresamos con más aquí en Telediario. Acompáñame. Luego de la pausa conoceremos detalles sobre el retraso de la ley Sopa en el Congreso. Y en la próxima parte, Noticias Deportivas.